Vamos a trabajar con el tema de proficiar. En el libro Esperanza para hoy, página 339, nos habla una reflexión sobre este tema. Vine a la nona hace muchos años llena de resentimiento hacia mi esposo por haberme dejado y haber tenido que criar nuestro hijo sola. Allí conocí gente como yo que me ayuda a buscar una madrina, a aprender a aceptar las cosas, a desprenderme emocionalmente y aplicar los pasos. Aprendí que el alcoholismo es una enfermedad asociada a ciertos comportamientos. Me di cuenta poco a poco de que mi esposo me había dejado, no porque yo había hecho o dejado de hacer algo. Seguí viniendo a la nona y nada ha cambiado con respecto a la situación que me llevó allí al inicio. El padre de mi hijo aún bebe, aún decide no establecer una relación con su hijo. Ese hijo tiene ahora 21 años y comienza a experimentar con el alcohol. La bebida empieza a afectar su vida, lo que pudiera ser el inicio de que está siguiendo el mismo camino de su padre. Quien ha cambiado, sin embargo, soy yo. Ahora me lleva solo un día en lugar de año ir a una reunión para llamar a mi madrina a pedir su ayuda, solamente que tengo que levantar el teléfono. Encuentro experiencias, fortalezas y esperanzas en las publicaciones del programa. Ya no respondo a las luchas de mi hijo con el alcohol, negando o facilitándole las cosas. El cambio más significativo que me ha dado a la nona es tener aún una relación de amor con él independientemente de cómo le vaya con su problema o de cómo vaya a mí en mi programa. Pensamiento del día. Puedo mantener mi programa mientras un ser querido sigue bebiendo. Sin a la nona tal vez nunca hubiera aprovechado esta gracia y capacidad de amar tanto a mí como a los demás, tal como somos. Hasta ahí la reflexión de propiciar. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Según la filosofía de Alanón, ¿qué es propiciar? Es asumir responsabilidades que no me pertenecen con los demás. Hay un paso que me ayuda mucho con este tema. ¿Cuál es? El primer paso que dice, admitimos que somos incapaces de afrontar solo es el alcohol y que mi vida se ha vuelto ingobernable. Recordar, este paso es aplicable a cualquier situación, persona o cosa. ¿Y a qué me lleva este tema? A tener expectativas poco realistas. ¿Cuándo estoy propiciando es por qué? Porque estoy controlando, manipulando, permitiendo que también lo hagan conmigo. ¿Y qué lema me sirve mucho en este tema? Vive y deja vivir. En este tema que no hay garantía, en que no espere que otro cambie, porque yo cambio el trabajo, de mi recuperación es mío. ¿Qué aprendemos cuando no propicio? Aprendemos a vivir una vida un día a la vez, de un modo que nunca imaginamos. ¿Qué sentimientos adquirimos cuando propiciamos? A sentirme víctima, a la autocompasión. ¿Qué beneficios obtengo cuando no propicio? Una libertad increíble y maravillosa. ¿Cuál es la mejor manera de no propiciar? Es permitirle a los demás asumir sus propias consecuencias de sus acciones, aun cuando les causen dolor. ¿Qué otros conceptos hay de propiciar? Ser permisivo, interferir en la vida ajena. ¿Qué principios son fundamentales en este tema? Todos los pasos, todos los lemas, el desprendimiento emocional con amor, muchas reuniones de Alanón, una madrina, la oración de la serenidad. ¿Qué lemas son obvios y lógicos a aplicar en este tema? La verdad, todos en general. Sin dejar de resaltar, que empiece por mí, vive y deja vivir, suelta las riendas y entrégueselas a Dios. ¿Qué has propiciado hoy? Cuéntame tu experiencia. Esta es una pregunta personal. Vámonos con esta reflexión. Debo aprender a otorgar a los demás, a los que amo, la libertad de cometer sus propios errores y reconocerlos como de ellos. Hasta ahí el tema de propiciar. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias.